Oaxaca ocupa el último lugar de producción pesquera de alta mar a consecuencia de la falta de inversión gubernamental. Ignacio Pérez Cervantes, empresario pesquero y dueño de una flota camaronera de Salina Cruz, expuso que la situación en estos momentos que se encuentra el sector pesquero es crítico, a consecuencia del elevado costo del precio del combustible. Integrantes de la red regional de vecinos afectados por los sismos pasados en Juchitán de Zaragoza, se manifestaron en las instalaciones de Bansefi en esta ciudad, en apoyo a las personas que han sufrido maltrato y abuso por parte del personal, además contra la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Todo a su vez persiste en muchos problemas con las tarjetas del Fonden. Los nuevos señalamientos de los cruceros conocidos uno por uno que fueron propuestos por el Club Rotario Tuxepet ya fueron instalados y la mañana del martes fueron inaugurados en conjunto con el personal de tránsito del Estado, el presidente municipal Fernando Bautista y el personal del área de desarrollo urbano, esto con la finalidad de ayudar en la circulación vial en puntos considerados como críticos para el cruce vicular en San Juan Bautista, Tuxtepec. El presidente Juan Carlos Ramírez Martínez del municipio de Santiago Chánica de la región Sierra Sur cumplió cinco días retenido en la cárcel de San Felipe de Lachillo por autoridades afines al Comité por la Defensa de Derechos Indígenas por presunta falsificación de firmas en una elección comunitaria. ¡Gracias!